A ver, hola que tal, aquí Gorko les saluda, y aquí estamos probando el nuevo DLC de el Friday 2, estamos probando aquí las armas más poderosas, tenemos, hemos puesto el Grenade Launcher, la escopeta locomotives y el martillo de Thor, así como también nuestra armadura poderosa, a ver, en esta ocasión estoy utilizando una clase personalizada del Skill Profiler, gracias a los Hogs Hood, estamos utilizando la clase de soporte, tenemos la torreta, para de esa manera contener a los enemigos, así que vamos a intentar hacer esta misión en Death Wish, a ver, esta misión es una de las mejores para desbloquear la máscara del duende, yo acabo de desbloquearla justamente en esta misión, ahora estamos repitiéndola, queremos hacerla ahora en dificultad Death Wish, vamos a sacar el martillo de Thor, me acabo de sacar dos logros, como dije antes, el logro de la máscara del duende, simplemente disparas un lanzaranadas al suelo y matas a 4 enemigos, el otro consiste en ponerte la escopeta locomotives, el grenade launcher y la armadura pesada, y ya tiene desbloqueado el otro logro, no me acuerdo como se llama el logro, pero ya lo tengo desbloqueado, a ver, déjame romper, huevón de mierda, vamos a reventar, vamos a destrozar todos los artefactos, a la mierda, el coche, el coche, antes que llegue la poli, vamos a hacerlo más rápido posible, ok, ya está listo, a ver, vamos a robar estas huevadas, muere, vámonos, 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 a ver, la gente, dónde está, vengan para acá, huevones, muy bien, puta madre, ya mataron a este huevón, a ver, vamos a poner la tarjeta, a ver, este tipo de configuración de perfil de habilidades, se puede configurar mediante host code, gracias al skill profiler, tenemos la posibilidad de poder configurar varios perfiles, tenerlos almacenados, guardados en nuestra carpeta del juego, en este caso estamos utilizando este perfil, que es para soporte básicamente, si alguno de ustedes quiere echarle un ojo, lo voy a poner aquí también en el link de la descripción del video, para que vean cómo está configurado, eso sí, únicamente es para misiones como esta, misiones de escape, y soporte, porque para sigilo ya saben que es completamente diferente, es otra huevada, pero ahora lo tengo desactivado al host code, porque no me gusta su interfase, a veces aparecen demasiadas huevadas en la pantalla, así que lo he desactivado, la mejor manera de desactivarlo simplemente es cambiar el nombre de la carpeta, la carpeta host code, le pones otro nombre simplemente, y de esa manera lo tienes desactivado, a mí únicamente me sirve para cambiar de perfiles nada más, porque la interfase como que, no me ayuda demasiado, a ver, que vengan los putos, tomo, la mierda, me bajé un civil, me bajé cinco civiles, la mierda, estoy mostrando más civiles que enemigos de huevones, puta madre, van a descontar un millón de dólares y un matando gente, pero por qué se atraviesan estos huevones, puta madre, que venga el bulldozer, donde está, donde está el sniper de mierda, ven con papi, y me está disparando, muchacho, no lo veo, no lo veo, no te escondes, eh. No hay nada más que ver ¿Cá está el puto sniper? Ah, ahí está Toma Uy, la mierda Estamos siguiendo probando el... El lanzapepas Vamos a poner acá la torreta para ver... Para aguantar un poco más ¿Dónde están? ¿Dónde están? No quieren venir los enemigos, ¿qué pasa? Están con miedo Ahí viene, ahí viene, ahí viene el puto Toma En toda la cabeza Bueno, el alcance no es que sea muy bueno, pero... El poder de destrucción es terrible El poder de destrucción es terrible Aquí solamente te dan 6 balas Pero en esta ocasión, como tenemos la habilidad para que nos incremente la munición Tenemos... Estamos cortando 8 granadas A ver A ver, se me gastaron, se me gastaron todas las granadas de mierda Se acabó, esto se acabó señores Se acabó, esto se acabó señores Sigue siendo un arma entrañable para mí Bueno, vamos a... Esperar que venga el helicóptero Y vamos a ayudar a la gente a coger las bolsas Las bolsas... A ver si encontramos algo por acá Aja Vamos a robar todas las huevadas que hayan Y listo Listo, 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 vamonos Toma Bravo, bravo, bravo Bueno, espero que les haya gustado el video Tenemos aquí ya el nuevo DLC Gage Assault Pack para el PD2 Y nada, les mando saludos a todos Nos vemos hasta la próxima Adiós